Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Villate Jurado desde El Laguito hoy nuevamente en la actividad pro amigos que nos cuidan, los vigilantes, gente que nos limpia las calles policía nacional, infantes de marina, gente de domicilio, toda esa gente que en verdad hoy en día está trabajando por nosotros, mientras nosotros estamos en casa descansando ellos por nosotros sirviéndonos, cuidándonos y bueno, una forma de agradecerles a ellos por su trabajo, por su servicio y aquí estamos, aquí vamos mi gente, acompáñennos y 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